Bueno, esto es Grand Harvest Square Aquí cada X horas aparece un evento Un serie de bosses que se cogen las quests que están al norte El mapa es este, Silver Frost Mountain, Grand Harvest Square Más o menos, en esta parte de aquí Donde se ve en el minimapa, ahora que están en el PC pero las quests Y aquí salen los bosses aleatoriamente Normalmente sale izquierdo, el de abajo y luego la derecha Y hay que hacer muchísimos DPS Para poder marcar, porque como la de más gente te hagan más DPS Incluso la de tu propia party, pues pierdes el derecho a luz Y con lo cual, asco de dragón Puedes volver a intentarlo a la siguiente turno Que suele ser más o menos a las 7 y 5 horas españolas Luego creo que el otro es a las 10 o las 11 Y hay más eventos pero no me acuerdo las horas ¿Ves? Son 8 del mapa y empiezan a salir los bichos Una de las cuales mata a 10 bichos Y aparte conforme mata a los grandes que parecen como manticoras Manticoras o... yo que sé Mira, son grandes con las pulgas que parecen en sí No es raro Eso, por si no se mata Esto debe llegar al partido de la red Ah... Vale... Eh... Porque va dando un buffo que se ve ahí Como es un crítico Ahora mismo tengo 4 minutos de crítico Y otro Y otro Tengo un segundo buffo Tengo un segundo buffo Tengo un segundo buffo Para la quest tiene que ser el bicho rojo Pero para el buffo... Eh... Te da igual que el bicho sea gris Pero... El buffo te cuenta Tengo otro 4 stats de buffo acumulado Parece que esos buffos pues dan crítico Y a la hora de pegarle a los bossos pues tienen más oportunidad de que te cuenten las buenas Así que... Hay que irnos a ese... Star Que es el máximo entre que aparezca Es algo más fácil Porque es algo más cómodo Pero es algo más manejado Aunque el personaje por lo visto ha pegado muchísimo más a Melee Creo que a mí no me gusta el Melee Pero bueno Hasta la vista se queda en kilos de... Toda la plaza Y ya está A ver... ... Ponemos que lo tengo 5 stats de buffo Porque el buffo los da... Eso ya no Ponemos que voy a meter una berga Bien Y ya está 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 A la izquierda A la izquierda, sí, al fondo Rapidito Voy a ocultar a la gente Primero flash Vale, no sé si voy a poder conseguir DPS Veo mucha gente Ahí sí Bien, sale la cajita Se coge Ya está Y ese pues me ha contado Ahora seguramente saldrá el buffy Que hay un bosque que está en el sur Para que no aumente el crítico Y puedan contarnos Que es horrible La amargura de aunque estés en pati Que no te sirva el de peso de los demás A ver Voy a poner un poquito de agua A ver A ver A ver A ver Ya está ¿El segundo va a salir ahí? Voy a pegar eso Oh, ya está Muy bien Uh, que sale el buffy Vamos, pero Corre, 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 corre Ay, tengo un bate Aquí está el buffy Ahí sale el color rojo Y sale el turno Turno el buffy Turno el buffy No A mí tampoco me ha contado Vaya asco No Ay, vaya leche ¿Vais a cambiar el canal? Al cuatro Vamos a cambiar Dos, tres, cuatro Sí, porque si no aquí no hacen nada, eh Vente para acá He intentado volver a cazar este Pues si no nos cuenta la base Vamos a pegar los bichos Bueno, voy a pegar los bichos Que no tenemos bufos Lo que tipo Claro, son bichos Mejor, mejor Mejor de la gente Hanzo Hanzo Si, es el mismo que hemos matado antes Este lo tenemos todos Vale Tengo dos stacks De crítico solo Maldita sea Cuando empiezo Cuando empiezo a ponerse la cosa jodida Que los demás Cuando terminan los canales suyos Pues van pasando el siguiente Y no alcanza Que estante Mejor de la cabeza No se preocupa Porque los demás canales van a venir a matar a los bichos Entonces van a venir toda la tropa de trescientos jugadores Se comen el DPS DPS Y en el infanta Pero no hay nada Pero no hay nada Si nos quitan la perecha a la bomba No, no hay nada no puedo hacerlo ahora mismo no puedo hacerlo ahora mismo me voy a ver los otros no los dejan hacer nada ay, que tristeza Cuando terminara el toque no voy a venir a gobiar en este y ya me levanta la cabeza ¿Qué me pide? 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 Ahí está ¿Qué me pide? ¿Campana de delicado o algo? Ay, pordeta, ayúdame Yo creo que no se tiene tan grande Una curita, uy, ¿sato se ha desaparecido? Ah, está en el teléfono ¿Qué? Si, ya me pide No, entonces esta en un púrgul de. Está en el teléfono ¿Todo? No, no tengo ganas de pegar ahí Bueno, da igual No, no me da, no me da bien Ya está, se había activado No, no tenía que pasar bien No, no tenía pausado Está la luz ahí, en directo Lo he pausado para poder grabar Lo voy a mirar Aquí está Al sur Que va a salir Y Arabia no está, ¿no? Vale Aquí estamos a la gente, a ver si suerte Dios, veis que hay muy poquitos jugadores Para ahí, vaya que está en mi parte No No No, venga ya, que me faltan dos Venga, ya ha aparecido toda la tropa aquí No, por Dios, que vienen todos los dedos El canal 3 y vienen todos para acá derecha Ya me han avisado ¿Has pillado ya? Guay Mierda, mira cuánto blanco hay en la zona Se han venido todos Me parece que a este se me va a escapar Pues bueno, nos falta atrás de boss Una vez se completan los 3 bosses Aunque no te cuenten de qué es Ahí en el centro sale una cúpula azul Y al rato espanea un megaboss Pégale muy fuerte, pila el loot y ya da Se ha completado la fase El objetivo de hacer estas quests es básicamente que dan un montón de experiencia También soltan unas llaves que abren unos cofres Los cofres parece ser que son unos mapas que van soltando los bichos Se montan los mapas Y la llave que soltan estos bichos con una llave azul Nada, yo voy a ir con la última Segura, pero esta en el banco Pues esas son las llaves Que abren los cofres Hay que juntar las 3 partes del mapa Y ya montar el mapa completo No podemos hacer nada Esto Venga, esto es un poco de pico Vale Entonces se espera pegando Para pillar los picos de pico Aquí no hay Oh, mierda, que bocadura Uff, han derreteado su bicho Así que No sé yo si vamos a pillar El de hecho lo tengo Mira, está Kurai Y Kurai que se lo baja de los golpes Voy a ver tú Ya, genial Tenía bastantes problemas Encima me tira Encima tengo nada Claro, me va a tirar Me va a matar ¿Qué más? Venga, ya Me voy a todo el canal No he hecho nada Me ha tirado como cuatro veces No puedo cambiar los canales No, no me voy a cinco No, no me voy a cinco Si no me ha contado el último boss Paso al cinco A ver si suerte sale Oh, mierda Cinco están pegando al boss Vaya mierda Otro veces a la seta y no hay forma A ver, voy a morir Bien Sí, eso es mátame por favor Sí, yo creo que es lo que me falta Voy a ver, me pase No hay problema Ni me matará Verás Y me mata Y me mató Ya está ¿Para qué más? Bueno, muy bien Gracias ¿Por qué me das esto? ¿Por qué me das esto? ¿Por qué me das esto? Esto es Veré indesperado ¿Qué es esto? A ver Esto es Por haber matado diez veces Ah, sí Lo hay de peces Sí, pero el cofre no me ha contado Así que En fin Esta es la idea Hacer DPS suficiente Que no lo hemos hecho Hemos tenido lag No han venido las tropas De capullos De los otros canales En fin La historia de siempre Yo tuve una clase Que no hace suficiente DPS Porque es una clase Support Con lo cual Es imposible Meter base en este sitio Tienes que esperar Que se muera todo el mundo Tengo un golpe de conexil Perderlo todo Para poder hacer DPS suficiente Y como vienen como Bestias sanguinales Y aquí a pegarle algo Sin dejar meter base a nadie Pues nada No podemos completar la web En fin Ya está